del algoritmo de nueva propagación ustedes van, por favor tengan ese código guardado entonces bueno preceptor multicapa lo mismo, de lo mismo vamos a tener una, recuerden siempre vamos a tener mínimo tres capas cierto, vamos a tener una capa de entrada pero que no hace nada la capa de entrada no si me siguen la capa de entrada no hace nada entonces pues no, o sea, sencillamente la ignoramos tenemos una o más capas ocultas y finalmente tenemos una capa de salida, el número de neuronas de la capa de salida indica cuántas salidas existen en la red neuronal si bien existe una estrategia que se llama el gradiente descendiente entonces vamos a tener una medida que es es el error global de la red porque muestran sumatoria estas dobles sumatorias entonces no se complique supongan que ustedes tienen estas tres salidas entonces estas tres cada una de estas haga de cuenta la salida tiene es un vector de tres realmente si entonces ustedes que van a hacer cuando tengan una por ejemplo aquí tiene una salida X, Y, Z y Z y la salida real es X, U, Y, U y Z, U si son las salidas reales ¿cómo calculamos el error? toca sumar las entonces sería X, U menos X, U menos Y y Z, U menos Z entonces cada una de estas da un valor de error y lo sumamos o sea el error realmente es un solo valor siempre si tiene más de una salida lo que hace es sumar los errores de cada una de las salidas por eso es que sale esta sumatoria de acá esta sumatoria doble ahora bien ¿por qué? si toma error cuadrático medio ¿por qué? porque el error ¿se acuerdan de de métodos numéricos? cuando ustedes eh hacían mínimos cuadrados ¿cierto? que pasaba si tomábamos como medida de error la diferencia salió un error negativo y un error positivo entonces si sumamos por ejemplo yo tengo un error de 2 por un lado y un error de menos 2 por otro lado entonces si lo sumo ¿cuánto me da? 0 y entonces no hay error y eso ustedes saben que no es cierto si tomamos el valor absoluto como error es válido pero ¿cuál es el problema? que no es derivable el valor absoluto tiene una discontinuidad ¿en dónde? en 0 el valor absoluto no es derivable en x igual a 0 para cumplir esto la función debe ser continuamente derivable ¿cierto? ¿por qué vamos a esto? porque el método del gradiente descendiente consiste en derivar el error ¿cierto? por eso es importante utilizar una función de activación derivable porque el error depende de qué? de la diferencia entre la salida esperada y la salida obtenida pero la salida obtenida ¿de quién depende? ¿de quién depende? de la función de de activación ¿estamos ahí? entonces por eso hay que usar una función de activación que sea derivable podemos usar función lineal o función sin moide o es la misma función logística ¿por qué se prefiere función sin moide? porque la función sin moide es no lineal y agrega un componente de no linealidad a la a esto en términos de clasificación muchachos en términos de clasificación en pocas palabras usted tiene acá un conjunto de datos ¿no? supongan que ustedes tienen las clases así perdón eso apenas dos clases vamos a las rojitas por acá entonces ¿qué pasa? cuando vamos a clasificar ¿cierto? yo quisiera que esto fuera así ¿no? ¿qué pasa con una función de activación lineal? solo puede trazar líneas la función sin moide me permite tener contornos o curvas es más preciso en la clasificación por eso las funciones no lineales son preferidas en los problemas de clasificación dan ese componente de no linealidad y los datos suelen estar distribuidos de forma no lineal ¿cierto? ¿estamos ahí? perfecto entonces ¿qué pasa? lo que hacemos es derivar el error con respecto a qué a los pesos miren que a la larga muchachos vamos a hacer esto un poco despacio bueno esta era la función sin moide que me acuerdo que es el rey machistoso que que pues se me fue la pelota derivada entonces pues la derivada de la función sin moide ¿cómo se escribe? la función sin moide por uno menos sin moide entonces ¿qué vamos a hacer acá muchachos? vayan al código ¿cierto? vamos al código ¿y qué vamos a hacer? vamos a crear la ¿qué creen? la derivada ¿cierto? entonces de derivada función activación entonces ¿cómo es la derivada? es sencillo la función de activación no la función de activación ah bueno sí uno menos la función de activación es muy ventajoso ya lo tengo ¿cómo? sí sí mira sin moide por uno menos la sin moide sí el por debe de ir entonces esa es la la derivada por eso es que yo les había mencionado que la función sin moide es la preferida hay otra función que se llama función relu que es tangente hiperbólica resulta que la derivada también se escribe en términos de ella misma pero la preferida es la que se llama relu ah no perdón relu es x perdón es otra función lineal es tangente hiperbólica relu es la función x cortada o sea que x mayor que 0 igual a x x menor que 0 igual a 0 ¿listo? bien ¿estamos a ver muchachos? ¿estamos? muchachos ¿ya lo hicieron? bien ¿qué es que quiero que les quede programado esa vaina? ¿si? bien entonces seguimos vamos por acá ¿cierto? ¿qué les dice la teoría? derive entonces muchachos ¿qué les dice eso? ustedes tienen el error ¿cierto? el error pues se calcula entonces ustedes tienen el error entonces voy a empezar a necesito un dibujito aquí está entonces esta neurona tiene entonces recuerden que el bar propagation tiene dos fases la fase forward o hacia adelante que es calcular la salida de la red neuronal a la salida tú tienes un error el cual se va a propagar hacia dónde hacia atrás entonces este error ¿cierto? hacia dónde se me va hacia acá entonces hagan de cuenta que ahora la neurona está al revés ¿por eso es que que el error empieza a devolverse? ¿cierto? si usted con el error pues ya sabemos cuál es la diferencia entre la diferencia al cuadrado de la esperada menos la la obtenida es el cuadrado si derivamos esa vaina pues nos da la diferencia neta porque el cuadrado baja y el 2 dividido pues anula el 2 estamos ahí pero se utiliza el error cuadrático medio entonces ¿qué va a pasar aquí muchachos? este error de aquí lo vamos a propagar hacia atrás ¿qué va a pasar con ese error? ese error se va a volver una entrada hagan de cuenta que ahora la salida es la la entrada eso es lo que es lo que o sea cuando la reina la ponemos al revés ahora nuestras salidas ahora son nuestras entradas entonces ¿qué pasa? los errores se van a multiplicar por cada uno de los pesos al derivar por los pesos solo nos queda el término asociado a ese peso ¿se me siguen allí? ¿por qué? porque ustedes van a tener que una entrada neta va a ser un W por X un WX por XI más WJ por XJ si usted deriva parcialmente con WXI ¿qué pasa con estos términos? quedan ceros y como se está derriando por XJ pues sencillamente queda perdón por XI sencillamente queda X1 Y solo ¿están ahí? por esa razón no se consideran los otros términos y ese término ahora sí lo podemos multiplicar por los pesos y hacer la corrección de qué perdón ese error lo podemos propagar hacia atrás y ahora ya podemos hacer la corrección de los pesos la corrección de los pesos se hace con el método del gradiente descendiente es decir derivamos y le restamos perdón le sumamos le restamos la derivada ¿cierto? y determinamos esa anchura del cambio ¿con qué? con el factor de aprendizaje háganle cuenta que ustedes van para ustedes van para bueno la misma del SENA ¿cierto? el objetivo es el SENA si usted va a 120 kilómetros por hora ¿qué puede pasar? se lo pasa ¿cierto? entonces si si hacemos un factor de aprendizaje muy alto nos pasamos y va a estar oscilando porque usted da la vuelta 120 y se vuelve a pasar y es difícil que obtenga ¿qué pasa si 20 kilómetros por hora? pues se demora demasiado ¿cierto? podría llegar inclusive muy tarde ¿sí? entonces ¿qué pasa? vamos por acá viene la gráfica de la función sigmoide ¿no? la función sigmoide varía entre cero y y uno no se permiten salidas negativas en el bad propagation yo les he explicado que solo en el adeline se puede no se permiten salidas negativas en el bad propagation porque si no el error tiende a infinito ¿sí? porque estamos en una cantidad positiva o sea como es diferencia entre deseada y obtenida ¿qué pasa si es negativa? se va hacia se va hacia el infinito ¿estamos ahí? se va hacia el infinito bueno ah la relu es esto la de la que le había dicho bueno seguimos con este paseo entonces vamos a modificar el peso de la siguiente forma entonces el peso ¿qué va a ser? el peso actual ¿por qué? ¿esto qué es? el factor de aprendizaje por la derivada por menos la derivada ¿sí? nosotros nos aproximamos con la derivada la idea es que la derivada poco a poco vaya tendiendo a cero cuando la derivada es cero significa que ¿qué significa? que hemos llegado al al óptimo ¿cierto? es un óptimo local o global en ese caso hemos llegado al óptimo como es un problema no lineal en n-dimensional es más es más razonable hablar de los mínimos local entonces muchachos ¿qué pasa? cuando derivamos esto la entrada ya saben que el error depende de la de la de la de la salida entre la obtenida y la esperada ¿cierto? entonces ¿qué va a pasar? va a salir miren aquí el error por la salida deseada menos la salida obtenida por la derivada ¿de qué? por la entrada neta por ¿y dónde sale ese xj? lo que les acabé de explicar si yo derivo por el peso como la entrada como la como la entrada como la como esto aquí muchachos recuerden que esto aquí a la neurona que aplica la función por la entrada neta ¿estamos ahí? ¿estamos ahí? cuando aplico derivada aplicando ¿qué? regla de la cadena me da f' de neta ¿por qué? ¿por la derivada de quién? de la entrada neta ¿estamos ahí? ahora la entrada neta ¿qué es? xj por wj más wj por xy y así que como estoy derivando por wj por wj wj en ese caso ¿qué me queda únicamente? ¿el que acompaña a quién? al peso ¿y quién es el que acompaña el peso? xj ¿sí? es el que me acompaña el que lo acompaña ¿estamos ahí? entonces bien muchachos esto aplica para la neurona de bueno esto aplica para la neurona de salida entonces esta es para la capa de salida ¿estamos de acuerdo? como actualizamos la capa de salida entonces vamos a empezar a implementar y solo vamos a trabajar la capa de salida por ahora ¿estamos ahí? entonces vamos a acá entonces muchachos hay que definir una función que se llama back propagation entonces del back propagation ¿cierto? ¿qué es lo que necesito yo? necesito los los datos y ¿qué más? el factor de entrenamiento ¿estamos ahí? ¿esto qué me va a retornar? yo necesito saber únicamente los los pesos ¿cierto? pero como tenemos dos capas serían los pesos de la capa 1 y los pesos de entonces pesos capa oculta y pesos de capa de salida ya para ponerle nombre a eso ¿listo? eso es lo que o sea ¿qué va a pasar? él me va a devolver los los pesos ahora ¿qué va a pasar acá muchachos? estos pesos ¿cierto? y los umbrales ah bueno también me va a devolver los umbrales ¿no? eso es muy importante entonces pesos capa oculta umbral ¿qué? capa oculta y el umbral y el umbral de la capa de salida luego ahorita miramos en errores y todo el cuento voy a dar esto acá y lo voy a dejar comentado todo esto lo voy a comentar ¿dónde comento? comentar entonces muchachos hay algo que va a pasar con este algoritmo de no propagation el algoritmo inicialmente coloca los entre menos uno y uno ¿estamos de acuerdo? entonces ¿cómo serían los pesos de la capa oculta? sería un ep punto random ¿cierto? no recuerdo bien entonces eso vamos a buscarlo acá np random muchachos para eso están los apis vamos a buscar np random random sampling entonces esto me sirve entonces esto me permite construir una un array n dimensional de las dimensiones que yo quiera ¿cierto? con números entre 0 y uno entonces en el punto creo que es random aquí está me genera entre 0 y uno entonces aquí está aquí hay un ejemplo ¿sí? aquí está random np punto random ¿cierto? entonces np punto random le doy las dimensiones ¿qué dimensiones tiene la la matriz ¿cuántas filas tiene la matriz de la capa 1? ¿cuántas neuronas hay? dos ¿cuántos atributos hay? tres utilizando lo que vimos en simulación ¿cierto? sería a menos b por más a entonces yo quiero que a que estén entre a y b a es igual a menos uno y b es igual a uno entonces pero uy que pena b menos a entonces muchachos aquí ¿cuánto sería b menos a? dos y el a lo reemplazamos por uno ya con eso generamos números pseudolatorios entre eh sí 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 porque es menos a eh sí sí debe ser menos uno menos a listo muchachos no es más a pero pues a es menos uno entonces muchachos ya con eso pillan y verán que yo genero números pseudolatorios entre cero y uno miremos a ver si es cierto print pesos co vamos a hacerlo así y voy a invocar va a propagation entonces yo tengo los datos y el factor de pongámosle punto 5 entonces vamos a mirar que pasa eh el módulo no es n.random hay un problema acá no pero random déjenme ver random numfy.random punto punto esto como que cambió es que no quiero que sea random sample no me gusta creo que es punto random random punto random vamos a ver si funciona si ah es punto run si señor ajá si señor gracias es punto run ahí tuve un pequeño olvido ahora si umbral cono es de ah bueno obviamente esto todavía no lo puedo colocar entonces por ahora voy a colocar return un cero listo entonces que se ha generado ahí los pesos de de la capa cero estamos ahí estamos ahí muchachos recuerden que el algoritmo que es lo primero que hace genera los pesos aleatorios entre menos uno y uno ahí está luego nos toca generar los pesos de el umbral cierto como es el umbral de la capa uno el umbral de la capa oculta ¿cuántas neuronas hay? entonces realmente sería dos menos uno miremos si está dando bien pillan acá ¿si lo ven? ahí ya genera los pesos aleatorios luego nos toca estos los pesos de la capa entonces primer paso inicializar los pesos aleatoriamente los pesos aleatoriamente entre menos uno y uno que es eudolatoriamente ¿cierto? entonces y luego vienen los pesos de la capa de salida entonces dos por np.random.rands y aquí ¿qué sería? eso no es apenas una neurona ¿cierto? una fila de dos de dos columnas sería uno coma dos una fila dos columnas y el umbral cs ¿qué sería? dos por n.random.rand de uno que este tiene un problema ahorita vamos a verlo a veces toca hacer uno ajuste dime eh sí señor menos uno sí porque pues deben cumplir vamos a ver peso cs y umbral cs ahí está pero usted tiene un problema si ven que queda como en un array entonces eso toca considerarlo hay dos formas podemos utilizar eh muchachos lo que podemos hacer aquí eh podemos utilizar el random normal de 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 el de el random normal de de python en caso que sea uno solo ¿cierto? o bien sencillamente hacer un pequeño truco que voy a hacer ¿qué estoy haciendo ahí? para que me den el valor ¿si lo ven allí? ¿estamos bien? y para que y pillan ¿cuál otro problema? esto pillan que me está dando un array bidimensional aquí también me está dando un array bidimensional entonces ¿qué hacemos? sencillamente dos ya van a ver ¿ven aquí que tengo un array bidimensional? estos ya son gajes de lenguaje entonces miren que aquí ya lo tengo unidimensional y un solo valor esos ya son ajustes que se hacen por el lenguaje eso es para yo no tener problemas en la cuando le pasen los datos a la neurona ¿estamos allí muchachos? ¿qué es lo siguiente que yo voy a probar? muchachos ¿cómo? ¿qué pasó? ¿y qué problema tiene? ¿qué no le...? eso es random pues no eso no va a dar lo mismo y si da lo mismo me preocuparía entonces muchachos voy a coger ahora y voy a separar entonces muchachos voy a invocar la neurona entonces voy a coger los datos de salida ¿cómo serían la...? entonces son los estos son los las entradas y las salidas esperadas ¿cuáles son? datos ¿cierto? de 2.coma 3 ¿no? ¿estamos allí? 3 es el último el cuarto recuerden que aquí no toma el último siempre ¿sí? tenemos serían 3 del primero o sea sería 0, 1, 2 y las salidas esperadas serían únicamente la fila la columna 3 ¿estamos ahí? ¿estamos ahí o no muchachos? ahora bien ¿qué voy a hacer yo? voy a probar la red neuronal a ver si todo está bien entonces aquí está el llamado ¿cierto? y aquí ¿qué obtengo muchachos? la salida la salida obtenida entonces tengo una salida de prueba ¿cierto? entonces tengo datos de entonces aquí en lugar de ¿y qué voy a colocar? voy a colocar sencillamente 1 ¿estamos ahí? entonces muchachos global name datos entrada entonces aquí es entradas pesos capa 1 yo lo tengo como pesos capa oculta umbral capa oculta pesos capa de salida y umbral de capa de salida entonces yo tuve una salida ¿estamos ahí? ahora bien muchachos debemos calcular el error ¿qué error debemos calcular? cuadrático medio el error cuadrático medio lo vamos a calcular es con todos los patrones ¿sí? que tenemos de entrenamiento ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer acá? entonces antes de continuar vamos a calcular el error cuadrático medio entonces ¿cómo calculamos eso? entonces muchachos error cuadrático voy a ponerlo en cero pues aquí ¿qué nos toca? cero coma ¿qué tamaño tienen estas entradas? cero coma tres ¿no? ah sí sí está bien entonces error c más igual que entonces max punto power ¿cierto? entonces sería salidas esperadas ¿en qué posición? en la posición y ¿cierto? coma menos es esta sería bueno esto toca hacerlo realmente acá entonces esta es salida ¿qué salida es esta? obtenida menos salida obtenida y esto elevado al cuadra y de i ¿no? sí ahí hay un error ¿estamos ahí muchachos? ahí calculo el error cuadrático medio el error cuadrático medio es muchachos la idea es que ese error cuadrático sea igual finalmente a ¿a qué valor? a cero o sea la idea es si no pues toca pararlo hay varias condiciones de parada por número de iteraciones o por un error que uno tolera ¿cierto? pues a veces no es posible encontrarlo perfecto módulo no tiene el atributo power voy a buscar power de mat pero pues de python ¿no? creo que es mat.pow aquí está .pow ok entonces vamos a hacerlo global name salidas esperadas no existe ¿por qué es? ¿vieron los errores tan pendejos? y ese no está definido porque es que ese no ¿qué necesito calcular? entonces muchachos ¿qué he obtenido ahí? el error cuadrático medio he obtenido allí el error cuadrático medio obviamente pues da un valor pequeño ¿están ahí conmigo muchachos? estoy yendo a velocidad media ¿cierto? el error cuadrático medio bien entonces aquí inicialmente calculamos el error cuadrático medio eso es con los pesos aleatorios ¿cierto? entonces ¿qué vamos a hacer luego? me dicen vea ya tienes el error ya tienes todo entonces aplique la regla de actualización de los pesos entonces regla de actualización de los pesos entonces ¿qué toca hacer acá? entonces muchachos empezamos con los pesos de la capa de salida entonces los pesos de la capa de salida sencillamente son dos ¿cierto? entonces ¿qué toca hacer? como son dos apenas pesos capa en la posición cero aquí es igual a pesos en la capa de salida en la posición cero ¿cierto? luego ¿qué hacemos? más el factor de entrenamiento por ahorita vamos por la diferencia ahorita vamos a ver ¿qué pasa? por la diferencia por x sub j pero ¿quién viene siendo x sub j? la salida de la de la neurona anterior entonces ahí tenemos un pequeño problema ¿cómo sacamos esa salida de la capa? esta sería la salida de de la capa anterior o sea sería de la capa oculta y ahí como hacemos ¿qué nos toca hacer muchachos? entonces aquí voy a cambiar nombres salida capa oculta salida de capa de salida para hacerlo un poco más amable entonces muchachos bueno este es umbral capa oculta perdón esto es umbral capa salida y aquí tenemos umbral capa oculta vamos a poner esto un poco mejor entonces muchachos ¿qué pasa acá? entonces yo necesito la salida de la capa oculta ¿qué toca hacer? toca me toca ¿qué hacer? bien muchachos retornar la salida de la capa oculta entonces aquí tengo la salida entonces hay que hacer una pequeña corrección salidas esperadas esto es salida capa ah perdón aquí también tengo salida capa aunque no la usamos pues tengo que colocarla ¿sí? y acá entonces yo tengo aquí la salida de la capa oculta entonces por entonces ahí ya tengo mi x u j entonces sería salida capa oculta en la posición cero ¿estamos de acuerdo? entonces esto lo tenemos que hacer por cada una de qué de las de los datos de entrada en este caso los datos de entrada número de datos sería igual a entradas punto shape en la posición cero shape me devuelve dos datos número de filas y número de columnas entonces tomo sencillamente la primera posición que es el número de filas entonces número de datos para hacerlo un poco más para poder meter más datos si es necesario entonces cero coma número de ah no aquí la embarré no número de datos es al principio no puede ser número de datos ¿cuántas neuronas hay en la en la capa de salida? en la capa oculta y dos ¿cierto? entonces la regla actualización de pesos para la neurona de la capa oculta listo me había enredado y ahora tengo pesos cs en uno que sería pues recuerden que la capa oculta se conecta con dos pesos ¿si? miren acá en este diseño muchachos la capa oculta perdón la capa de salida la tiene dos entradas ¿estamos ahí? ¿o no estamos ahí? la neurona acuérdense de lo que hablamos ahora la neurona de la capa de salida tiene dos entradas que vienen de la capa ¿qué? oculta ¿si? entonces tengo pesos cs en uno más factor de entrenamiento en donde por la diferencia ahorita miramos ¿qué es? por la salida en la capa oculta en uno entonces para que no se me enrede ¿esto qué es? voy a dibujarlo muchachos préstenmenle atención aquí tienen la neurona de la capa de salida ¿si o no? y aquí está la capa oculta ¿si? yo pretendo actualizar este WI y este W su J recuerden que los pesos de la capa de salida ¿cómo son? WI y WJ ¿estamos ahí? ¿cómo es la salida de la capa oculta? salida neurona uno y salida de neurona dos también es un vector ¿ya? es eso básicamente entonces ¿qué toca hacer acá? vamos a los pesos ahorita vamos a ver que esto puede hacerse más rápido ¿cierto? entonces ¿qué nos toca hacer primero? nos toca recorrer todos los patrones que es el número de ¿cuánto es? número de de datos ¿no? entonces nos toca recorrer todos los patrones para cada patrón ¿qué hay que calcular? la salida ¿cierto? ¿estamos ahí? para cada uno de los patrones toca calcular la salida ¿cierto? y yo porque puse 0,3 yo estoy loco entonces bien calculo el error ¿cierto? ya aquí ya no necesito esto más calculo el error ¿cierto? y posteriormente actualizo ¿qué? los capos de salida ¿estamos ahí? actualicen actualicen allí de la capa de salida de la capa de salida más factor entrenamiento por la diferencia y pues la entrada es uno entonces pues por uno ¿sí? porque la tendencia es uno ¿estamos ahí? listo muchachos entonces ¿qué pasa por acá? este entre salidas esperadas menos salida obtenida que viene siendo la diferencia ¿cierto? tal la diferencia y ahí hemos actualizado los pesos de la capa de salida esto puede colocarse muchachos esto puede colocarse como una operación vectorial pero vamos a dejarlo quietecito por ahora ¿sí? realmente lo que ven aquí estos dos pueden resolverse con una operación vectorial realmente ¿sí? ustedes ven que realmente hay un vector de salidas ¿cierto? y hay un vector de y hay un hay un vector de salidas de capa oculta y hay un vector de pesos de la capa de salida realmente están directamente relacionados ¿sí? esto lo podemos resolver de esa manera pero vamos a complicar ¿tienen preguntas aquí muchachos? ¿me siguen? más o menos muchachos le estoy dando tiempo para que lo hagan también ¿sí? la idea es que lo hagamos entre todos para que ya no haya más problemas ¿sí? ¿me avisan muchachos? bueno ¿estamos ahí? muchachos ¿alguien no entiende? que sea sincero esto obviamente muchachos que estoy haciendo tiene un pequeño riesgo de que nos toque corregir luego ¿vale? tengan eso presente es normal ¿sí? estas implementaciones ya son un poco más elaboradas que por ejemplo hace una implementación para para FDP o para ahí porque es mucho más sencillo ¿listo muchachos? por allá Ocampo y Vargas ¿están bien? no muchachos olvídense del error sigan acá y luego lo corrijen yo sé que aquí hay errores ¿sí? ¿vale? aquí puede haber un error ahorita lo corregimos necesito es que date de codificar conmigo ¿listo? ¿alguien no tiene lo que yo tengo por ahora? ¿sí? ¿sí? tienen que tener paciencia porque este internet de aquí de haber estado en las garantías ay me voy a poner un cacho ok bueno se los paso copien ese si no me siguen como hice unos cambios rápidos pues que tienen que aprender muchachos última oportunidad ya aquí ya no los vuelvo a esperar porque pues la idea es hoy ya llegar a la propagation y que ustedes ya estén listos para el parcial obviamente leanse en esas diapositivas porque un resto de conceptos teóricos ahí muy concentrados son las implementaciones que había problema ya recuerden la próxima semana del examen me avisan para continuar muchachos quiero hoy que ustedes tengan eso funcionando ¿sí? ¿listo? ¿listo? ahora sí ¿cárdenas ya estamos? ¿arán allá? muchachos ¿de acá estamos bien? bueno ya quiero continuar si hay un error ahí ¿no? esto es factor de factor entrenamiento yo como lo coloqué acá factor entrenamiento hay un error o sea es normal que hayan errores bien muchachos ahora ¿cómo actualizo que los campos los pesos ¿cómo actualizo los pesos de qué? de la capa oculta entonces muchachos hay que ver aquí que hay que calcular el error en la capa oculta ya tenemos el error de salida el error de salida es muy sencillo ¿cómo es el error de salida? para un patrón dado ¿cómo es el error de muchachos? ¿cómo es el error para un patrón dado cualquiera? pues la diferencia ¿sí? pues cuando hacemos la derivada nos queda la diferencia ¿estamos ahí? pero cuando ya estamos a ir a la capa oculta ya actualizamos los pesos de la capa de salida eso ya se hizo ahora vamos a actualizar los pesos de la capa oculta refirámonos a el material ¿cierto? acá al material acá ¿qué nos dice? el error de la capa oculta que viene siendo el error en la capa oculta es la función evaluada en la derivada ¿cierto? la entrada neta de la capa oculta ¿cierto? por la sumatoria de los errores por los pesos de eso ¿cómo se viene? entonces acá está vamos a verlo acá eso está repetido se calcula calculamos los valores de entrada bueno eso es lo normal entonces muchachos tenemos ¿cierto? que el error en la capa oculta entonces debemos calcular ¿en dónde? el error debemos calcular el error en la ¿en dónde? en la capa oculta entonces el error de la capa oculta nos toca mirarlo de la siguiente manera es muchachos el error de la esperen aquí la diferencia hay que pena muchachos faltó un pequeño detalle el error en la capa de salida ¿cómo es el error en la capa de salida? sería la diferencia por la derivada o sea esta función por la función derivada ¿si lo ven? ahí cometí un pequeño error que pena por la función derivada por la entrada neta muchachos ¿cuál es la entrada neta a la capa de salida? entonces ¿de dónde nos toca sacar esto? ¿si lo ven que nos toca sacarlo aquí? entonces salida sería la entrada neta como esto la vamos a necesitar la entrada neta de la capa 1 ¿cierto? por la entrada de la por la entrada neta de la capa 2 ¿estamos ahí? entrada neta capa 1 y entrada neta capa 2 lo necesitamos con las derivadas entonces aquí toca hacer una pequeña modificación ¿sí? es necesario por supuesto entonces la entrada a la capa 1 y la entrada a la capa 2 ¿me siguen allí? sencillamente estoy sacando las entradas si había olvidado lo de la derivada de la función de activación entonces ahora sí muchachos y bueno esto entra neta capa 1 entonces entra capa oculta capa de salida entonces toca la derivada la función por la derivada de la función de activación y este error cs es el que va acá ¿estamos de acuerdo? era el pequeño problema que bueno un pequeño error que tuvo ¿ya le he avisado la modificación allí? me avisa sí eso está acá mira aquí está c1 entrada neta c2 y eso es lo que yo saqué acá ¿sí? entonces tengo entrada capa oculta entrada neta capa de salida entonces calculo la diferencia ¿cierto? calculo la diferencia ¿y qué pasa acá? calculo la diferencia que es la salida esperada menos la salida obtenida el error bueno os cuento aparte y el error de la capa de salida es esa diferencia por la derivada de la función de activación que esa me toca hacer con ella lo siguiente me toca me toca vectorizarla ¿por qué? entonces vamos a llamarla df igual a np. ¿por qué me toca vectorizarla? porque atrás cuando traje con la capa oculta voy a trabajar scone a raíz para no aplicarle la función a cada uno es muy maluco entonces voy a ponerle aquí df y aquí df y ya ¿me siguen muchachos? yo creo que no lo que pasa es que el error propagado hacia atrás claro tú tomas el error ¿qué es la diferencia? haga de cuenta que esa es la entrada de la función ¿cierto? esa es la entrada de la función entonces como ya estamos tomando el error ¿cierto? entonces por eso aplicamos la diferencia por lo que le entras a neurona que es la entrada neta pero en la función derivada es por eso que se hace esto ¿si? ¿ya? ahora bien vamos con los errores de la capa oculta pero en el caso de los errores de la capa oculta debemos tener en cuenta que en la capa oculta hay dos neuronas entonces va a haber un error para la primera neurona y un error correcto sí para la exactamente va a haber un error para la primera neurona y va a haber un error para la segunda neurona realmente ese error CO es un vector de dos posiciones ¿si? cada uno para cada neurona entonces ¿qué va a pasar? ¿cierto? ese error ¿cómo se calcula? vamos a tomar los pesos por el error ¿estamos ahí? ¿ven acá los pesos por el error? entonces ¿cómo va? serían np.dot ¿de qué? entonces serían pesos nos estamos devolviendo ya hacia acá atrás entonces serían los pesos ¿sí? de la capa serían los pesos de la capa oculta ¿cierto? ¿dónde están los pesos de la capa oculta? ah, yo le puse pesos CO ¿cierto? ¿con qué? por el error ¿qué calculamos en dónde? en la capa 1 ¿correcto? sería por este error que calculamos acá o sea por este error de la capa de salida estamos hacia atrás entonces el error se multiplica por los pesos ¿cierto? ¿y ahora qué pasa? miren aquí y calculamos con la derivada ¿de quién? de la capa oculta miren muchachos esta miren que es lo mismo esta diferencia ahora ¿qué es? el error muchachos el error en la capa de salida ¿por quién lo estamos viendo? la diferencia neta la salida esperada menos la salida obtenida obtenida ahora el error como lo vamos a propagar hacia atrás tiene que ver calculamos un error en la capa de salida ¿estamos de acuerdo? ese error en la capa de salida se calculó considerando la derivada lo ven aquí ahora ahora ese error ¿cierto? lo vamos a multiplicar por los pesos porque ese error muchachos quiero que lo vean acá entonces tenemos un error neto acá observen aquí tenemos un error neto en esta capa ¿cierto? tenemos un error neto en esta capa aquí ¿lo ven? ese es el que yo llamé error de capa de salida el que calculó por la derivada ¿estamos de acuerdo? para propagarlo a esta neurona ¿por qué lo tengo que multiplicar? por lepez estamos yendo hacia atrás ¿si lo ven? pero yo lo calculo por los pesos de la capa de salida ¿estamos de acuerdo? eso es lo que estoy haciendo ahí entonces yo voy a hacer una pequeña prueba antes de seguir voy a hacer una pequeña prueba de escritorio yo puedo matar un con un reto un cero y voy a imprimirlo aquí potencialmente puede dar un error entonces quiero probarlo entrada no es definida entrada ¿en dónde está? ¿en la línea? la línea sí 89 ¿no? 59 es entrada muchachos error típico umbral umbral c1 no lo encuentra umbral c1 ¿dónde está umbral c1? eso está ah ya entrada neta c1 es que yo ya ya les cambié los nombres aquí es umbral capa de oculta yo le voy a volver a pasar a este código entonces y aquí hay un error me dice que no puede ¿dónde está? la línea 81 ¿no? tiene problemas con esto ¿no? entonces voy a hacer lo siguiente quiero ver cómo está pesos co y error de la capa de salida a ver cómo los puedo operar el error de la los pesos de la ah claro ¿saben cuál es el error? son los pesos de la capa de salida ¿sí ven por qué? están tomando los pesos de la capa oculta ¿están allí? ahora sí ¿sí me entendieron lo que pasó? yo ya he puesto los errores yo ya he puesto los pesos de la capa oculta pero es que no puede ser ¿por qué? nos estamos devolviendo desde la neurona de salida la neurona de salida es un error tiene un error que es la diferencia por la derivada ¿estamos de acuerdo? cuando nos devolvemos multiplicamos por los dos pesos y esos pesos son de la capa de qué? de salida ¿me siguen allí? eso me cometió un pequeño error de escritura ahí ya tengo este es el error de la neurona 1 y este es el error de la neurona 2 ¿ahora qué creen que toca hacer? ya tengo el error calculado ¿tengo qué? repararlo repararlo entonces tengo los pesos en la capa de salida entonces fila columna ¿estamos ahí? entonces como existen tres dos neuronas ¿cierto? dos neuronas y tres entradas ¿qué toca hacer? ¿cuántos pesos son? entonces son tres por neurona entonces seis pesos entonces tengo los pesos de la neurona uno que sería cero esto obviamente después se puede convertir en un for para hacerlo más general peso cs de cero nada más que no quiero molestar porque es muy riesgoso que me equivoque pesos capa de salida y estos son los de la neurona ¿estamos de acuerdo? entonces sería uno dos tres uno dos tres ¿estamos de acuerdo muchachones? es igual entonces acá entonces acá es donde ya empezamos a hubiera más bien colocado todo más práctico ¿no? ¿si o no? hubiera colocado uno y sencillamente hubiera copiado y pegado pero de aquí entonces aquí en neurona uno dos tres ¿si me siguen muchachos? vamos a ver las actualizaciones de los pesos aquí me falta el más ¿cierto? aquí sigue factor de qué factor de entrenamiento de aprendizaje más factor de entrenamiento ¿cierto? ya vamos a actualizarlo vamos a ver qué tenemos que hacer entonces ¿qué pasa acá? tenemos que tomar ahora ¿cierto? la actualización ya lo hicimos entonces tenemos que tomar el error de la capa oculta o sea el error para esa neurona y multiplicarlo por la por la entrada ¿estamos ahí? entonces sería ¿cuál es el error de la capa oculta? ¿el error de la capa oculta para la neurona? ¿o no? la neurona c bueno neurona uno y esto lo multiplico ahora sí por la entrada ¿cierto? por la entrada ¿lo ven aquí? por la entrada que este caso lo llamamos ¿cómo? ¿qué le envía la neurona? ¿dónde está la neurona? muchachos y dos puntos aquí está ¿cierto? y dos puntos bien perfecto tres entradas y dos puntos por la entrada ahora sí ¿de qué? de la posición y es correcto pero aquí va cero ¿por qué cero? porque las entradas son tres ¿sí? la posición cero que corresponde al peso al primer peso la posición uno que corresponde al segundo peso y la posición dos que corresponde al tercer peso ¿cierto? entonces aquí vamos cero, uno y dos ¿estamos allí? ¿cómo? ¡ay! nos faltó copiar el error gracias sin este porno por este error 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 aquí sería error en la neurona uno y se multiplica ¿por qué? por la misma entrada ¿cierto? por la misma entrada entonces aquí cero aquí uno y aquí dos y aquí hay un error ¿no? aquí es cero aquí es uno y aquí es dos aquí es cero aquí es uno y aquí es dos ¿eso se puede hacer en un for? sí ¿cierto? en los pesos igual también sería cero ah gracias sí señor sí porque si no ahorita aparece un error de me desbordé y no quiero ser desbordado ¿cierto? ¿listo? muchachos yo tengo mucho miedo y supuestamente el algoritmo ya está termina solo itera solo itera por el número de entradas pues ya después nos va a colocar unas condiciones de parada que el error sea menor a tal cosa que se haya cumplido un número de iteraciones ya son refinamientos ¿listo? entonces este es el funcionamiento básico de la propagation ¿qué se está haciendo? la entrada se vuelve todo al revés la entrada en el primer caso se multiplica por la deriva la función evaluada en la entrada neta muchachos se multiplica por la función evaluada en la entrada neta ¿cierto? la derivada de la función de la entrada neta de la última capa de la capa de salida y así vamos propagando hacia atrás utilizamos el error calculado en cada capa para enviarlo hacia atrás ¿cierto? ya no se preocupen ya después de esto a partir de este momento vamos a utilizar ese se carrea no más ¿si? ¿estamos allí muchachos? perfecto yo no estoy seguro muchachos si esto va a funcionar si esto va a dar bien ¿cierto? por lo tanto voy a tener ¿y el algoritmo que nos devuelve? ah bueno muchachos nos faltó algo muy importante ¿qué es lo que falta actualizar acá? el umbral el umbral de la capa oculta tiene tres neuronas que es igual al umbral del co en la posición cero ¿cierto? más factor de entrenamiento por en este caso el umbral de la primera neurona ¿cierto? que es cero ¿cierto? ya saben que es por uno ¿no? que es la que es la tendencia y el umbral co en uno ¿cierto? ¿qué sería? para la segunda neurona y no tenemos más ¿cierto? ¿no hay más? ¿cómo? un rótulo ¿un rótulo? no te entiendo un rótulo ah sí, sí sí, esto es este ¿sí? ¿qué nos devuelve el algoritmo de A-Propagation? el algoritmo de A-Propagation nos va a devolver los pesos y los fundales calculados en su salida y eso es lo que necesitamos de la neurona pero usted ya envía esos pesos y eso se supone que ya están entrenados al final los algoritmos que nos devuelven son los pesos ¿estamos ahí? bien vamos a mapear el error ¿cierto? el error lo necesito entonces voy a bueno este es el error cuadrático medio este error tiene un problema ¿no? este error toca este error toca tomarlo por por un todo entonces ¿cómo hacemos? este error toca hacerlo por todos los patrones al mismo tiempo ¿cómo hacemos? ¿sí me entienden? ajá nos toca hacer como otro for ¿cierto? si el for si lo necesita o sea ¿por qué necesitamos otro for? porque esto coge patrón for patrón pero el error cuadrático medio ¿qué considera? todos los patrones entonces podemos hacerlo arriba de otro for o consideran si haremos mejor hacer otra función en diseño es más bonito otra función ¿no? yo lo encodigo le he puesto allí dos códigos pegados pero pues podemos aprovechar y refinarla entonces definamos otra función calcular error cuadrático medio el error cuadrático medio que debería recibir las entradas y las salidas deseadas ¿estamos ahí? pero la salida esperada te la dan la neurona ¿entonces sería salida obtenida? no porque las obtenidas son las que te da la neurona las deseadas son las que están en el dataset inicialmente o sea solo conocemos de entrada las entradas y las salidas deseadas entonces ¿qué va a hacer esto? va a tomar el número de datos ¿el número de datos que es? entradas.shade en la posición cero la posición uno les da las columnas ¿estamos ahí? entonces ¿qué hemos de hacer ahora? un for ii range cero coma número de datos entonces aquí voy a tomar un error cuadrático medio ¿cierto? igual a cero entonces ¿aquí qué va a pasar? entonces ¿qué debo evaluar? recuerden que esto ya da varios datos ¿no? entonces es esto mismo ¿cierto? miren que es exactamente esto mismo ah pero ¿qué también nos falta? ¿qué otras entradas necesitamos? ¿ven que también necesitamos esto? ¿o no? o la neurona la podemos tragar sin los pesos muchachos reaccionen o la dejo así ¿ustedes qué me dicen? ustedes me dicen muchachos no va a continuar hasta que digan algo hoy pensaba terminar temprano de hecho ajá ajá ahí sí habla entonces efectivamente también aquí necesito los los pesos ¿cierto? bueno entonces ya tengo la salida obtenida recuerden toca llamarlo así porque si no lo llamo así todo lo agrupa en un vector y eso pues se vuelve maluco entonces el error ¿a qué sería igual? sería perdón igual a error CM más math punto pow ¿de qué? de la diferencia salida deseadas en la posición y menos ¿qué? la salida obtenida elevada al ¿qué? al cuadrado y eso dividido 2 ¿estamos ahí? entonces el error cuadrático medio es lo que voy a usar acá ¿estamos ahí? ¿o no estamos ahí? calculé es una función para calcular el error cuadrático medio esto no tiene mayor complejidad entonces vamos a invocarla ahora sí ya no entonces ya no necesitamos tantos force entonces voy a invocarla siempre por aquí entonces voy a invocarla siempre por aquí ¿estamos ahí? calcular el error cuadrático medio voy a tomar el error este es el error CN entradas ¿se llaman igual? entradas salidas deseadas ¿se llaman igual? ¿dónde está? esperadas ¿está? ¿está? ¿son salidas? esperadas el resto de llaman igual entonces muchachos yo ya debería poder ejecutar esta vuelta ¿no? ¿debería ser estimulativo error CN más igual? ¿error en este aquí? no porque porque ya el error es por cada digamos cada vez que se actualizan los pesos se vuelve a probar todo ¿qué estamos haciendo aquí? enviamos el primer patrón cuando enviamos el primer patrón calculamos el error de todo nos da ese error CN luego actualizamos los pesos vamos con el segundo patrón y calculamos el error de todo ¿qué es lo que está haciendo esta función? cada vez siempre se va a calcular el error global ¿sí? entonces ¿qué pasa muchachos? error CS entonces voy a ¿lo voy a? por ahora lo voy a imprimir error C entonces vamos acá tengo miedo hay un error acá a ver, a ver línea 95 ¿qué me está diciendo esto? ah muchachos claro dice que factor de entrenamiento error CO error CO pero error CO está bien y entradas y ah claro esperen yo veo algo ¿cuál es el problema? esperen ¿cuál es el problema muchachos? ¿saben cuál es el error? es un error pendejo son pesos CO ajá ¿por qué son pesos CO? porque son los pesos de la capa oculta digo siempre tengo esos problemas listo pesos CO entonces observen qué va pasando con el error muchachos vamos por buen camino va disminuyendo significa que vamos por buen camino el algoritmo está bien implementado si el error se me hubiera disparado si el error yo me hubiera dado cuenta de una que si aumentamos el factor de aprendizaje si aumentamos el factor de aprendizaje podríamos acercarnos ¿cuánto le ponemos? ponemosle 0.8 bastante elevado vamos a ver cómo nos va ¿qué ven? oscila de hecho el error cuadrático medio parece que no va a bajar de alrededor de 1 0.98 o sea no podemos o sea cocaría enterarlo mucho o posiblemente con las dos neuronas que tenemos no alcanzamos a clasificar bien eso ¿si? efectivamente no se puede vamos a colocar un patrón de entrada conocido uno fácil ¿cuál colocamos? una función conocida porque esta función no la inventamos ¿cuál es función? la equisor aquí da 1 aquí da 1 aquí da 0 aquí da 1 aquí da 0 aquí da 0 y aquí da 1 recuerden que la equisora es impada ¿si? bueno aquí vemos que ¿cierto? es lo que obtuvimos al final ¿cierto? ven que el error oscila ¿no? 0.8 significa que es muy elevado entonces pongámoslo 0.4 también es bastante elevado 0.2 ahí está ¿si? ¿qué pasa? necesitamos iterar muchas más veces ¿no? ¿cómo? ¿empieza a oscilar? sí llega como hasta 14 y empieza a oscilar ahí viene ahí vienen muchachos las otras implementaciones por ejemplo es más propagation con alfa variable ¿qué pasa con el alfa variable? ¿qué hace con el factor de entrenamiento si el error aumenta? ¿los? disminuye y si el error disminuye ¿qué hace con el factor de entrenamiento? lo aumenta bueno muchachos o sea pues aquí ya falta lo de lo de carpintería carpintería número uno hace modificar para que ya no se detenga para que repita eso tantas veces el error carpintería número dos con número de iteraciones yo máximo tolero doscientas iteraciones ¿cierto? esa carpintería podemos hacerla ¿cómo hacemos esa carpintería? vamos a ponerle doscientas iteraciones o sea máximo son doscientas iteraciones entonces ¿yo qué hago? muchachos aquí alfa propagation ¿qué le agrego? máximo de iteraciones entonces yo voy a colocar mientras las iteraciones mientras it sea menor que número de máximo de iteraciones ¿cierto? dos puntos entonces pues es sencillo corro toda esta vaina un poco y lo que voy a hacer es iniciar las iteraciones en y siempre las voy a uy en el porno no porque me aumenta de una it más más ¿estamos ahí? entonces máximo tengo doscientas iteraciones ¿estamos ahí? vamos a correr eh verdad que esto no acepta el esto no acepta el 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 más más entonces it es igual a it más uno no acepta ese azúcar sintáctico y ahora ¿qué? ah claro pues le voy a enviar el número máximo de iteraciones ¿cuánto le ponemos? doscientos se queda o sea hasta ahí puede ¿sí? claro cuando ustedes ven eso pues que la realmente la red neuronal es muy pequeña yo recomiendo como mínimo que en la capa de entrada en la capa ocultada haya un número igual de neuronas alas entradas tenemos tres entradas y tenemos dos neuronas tampoco le den mucha esperanza a eso pero miren el error tiende a qué a bajar ¿sí? el error tiende a bajar o sea está bien implementado o sea eso es una buena señal y está bien implementado ahora ¿qué falta hacer? yo les ponía la grafiquita pues eso lo hacen con los libres ¿sí? ya pueden colocar una condición de error yo máximo acepto un error de 0.05 pero quizás el diseño no lo permita ¿sí? ya depende del diseño ¿sí? ¿tienen preguntas muchachos? ¿sentimientos? ¿ya con esto se sienten mejor para parcial? yo lo subo entonces muchachos hagamos una cosa ya que les expliqué este código ya para terminar háganlo con modifiquen este código para que sean tres neuronas de de la capa oculta eso es lo que les voy a pedir ahora bueno yo ya con esto termino el video nada más que decir lo subo lo subo la capa oculta